ganamos gustamos y goleamos la selección nacional de guatemala nuestro país inicia con pie firme su camino hacia la eliminatoria o más bien hacia el mundial del año 2026 mejor no podíamos iniciar hemos goleado de forma certera de forma justa y obviamente esta selección no digo que no tenga cosas que mejorar claro que las tiene pero es una selección que se está construyendo para hacer este tipo de partidos cuando lo necesite y hoy era el día hoy la selección nacional de guatemala así que necesitaba salir a golear necesitaba poner un golpe de autoridad sobre la mesa porque el otro rival es jamaica y el caballo negro es nada más y nada menos que república dominicana hoy entre la selección de dominica teníamos que ganar así como lo hicimos como lo están viendo en pantalla con seis golazos y es que sin duda alguna muchos en su momento criticamos a atena por las decisiones que ha tomado pero hoy alejandro galindo no responde con dos goles jose ardón con un planteamiento y aunque le costó con ciertos rivales lo hizo bien el caballo morales hasta se despachó con un gol y no me vayan a decir que no enamora el gol de rubio mendes rubín y la verdad es que anotó hasta jose carlos el flaco martínez yo sé que muchos podrán decir que sin duda alguna es muy apresurado para hablar porque este es un partido que en teoría y en trámite teníamos que ganar así y si es muy cierto pero sin embargo no muchos nos imaginábamos que en serio después de los 20 minutos primeros que vimos pudiéramos llegar a golear 6 a 0 y es que en esos 20 minutos caía el primer gol de guatemala pero también entrábamos en una laguna en donde la selección nacional de guatemala iba a presionar iba a presionar iba a intentar sacar el resultado pero por tanta presión que ejercía perdía puntería no había claridad en el ataque más si había demasiado volumen del mismo sin embargo la selección nacional de guatemala puso un pie en el freno metió gol al en llanes que era el segundo gol de selección llegó en excelente momento y ahí es cuando selección nacional se da cuenta que atacando de forma más organizada y más lenta puede hacer que el resultado vaya creciendo para la segunda parte al inicio ya metía su segundo gol alejandro galindo y honestamente la selección nacional de guatemala ya sólo le tocaba manejar el partido sí exacto lo que nos faltó contra trinidad y tobago allá en aquel país para nation's league pero esta vez lo hicimos bien y no sólo manejamos el partido los cambios de tena fueron buenos cabe resaltar que debutó olger escobar y eso es alegría por donde se le quiera ver y eso que olger escobar hace el tiro de esquina que termina el gol del flaco martínez es decir olger con una asistencia y el flaco martínez con un gol sin duda alguna sé que este no es un rival para poder medir cargas para poder medir fuerzas para que en algún momento digamos que este es un rival totalmente fuerte y que honestamente nos va a complicar la vida yo sé que no pero sí que es un rival que sin duda alguna teníamos que ganarle de esta manera y de esta manera lo hicimos un rival que quizá no es el mejor del mundo y el más complicado es cierto pero un rival al cual le teníamos que golear para poner un pie o bien un golpe ya sobre la mesa y un pie caminando más un paso un paso un paso más para ir hacia el mundial es muy temprano para hablar lo sé pero simple y sencillamente hoy guatemala se despacha bien se despacha haciendo las cosas que tiene que hacer y sin duda alguna de lo más rescatable que yo puedo decir natal el mendel line buen partido tomó confianza poco a poco terminó haciendo algunos lujos de quién más podemos hablar podemos hablar de incluso rubio méndez rubín que tuvo mucha labor de sacrificio claramente de alejandro galindo que llegando desde atrás hizo estragos y honestamente cuando quiere jugar bien qué pedazo de jugador que es así que sin duda alguna esta selección pinta bien y pinta increíble así que guatemala ganó gustó y goleó y ahora que viene pues el sábado así que seguimos en cobertura pero por lo menos hoy podemos descansar en paz hasta la próxima y y